Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nathalie Fanny González y estoy súper contenta que estamos aquí en Unique Bazaar, aquí en Wheaton. Es uno de esos sitios que realmente nos encanta en nuestro vecindario, donde puedes encontrar desde la medicina hasta el vestido de novia más bello que te puedas imaginar. Todo aquí en un mismo lugar. Soy de El Salvador y pues tenemos aquí estos pequeños negocios donde toda la gente hispana nos vienen a comprar porque como todos hablamos español, la gente siente más la facilidad para poder venir aquí a hacer sus compras, a comprar sus perfumes, sus zapatos, sus vestidos de novia, sus vestidos de quinceaños. Hay varios locales de oficinas de, ¿cómo se llama?, para hacer trámites. Es un lugarcito completo. And this is the spot if you're a little girl. And if you have a birthday party coming up, this is where you get everything for your piñatas. Nosotros vendemos bastantes variedades de juguetitos y figurinas. Tenemos también de Pokémon, Hello Kitty, Xenero para los niños y también para los amantes de anime de adultos. Hay bastantes adultos que vienen aquí que son fanáticos. Nosotros tenemos las carteras, cover, cover para teléfono, tenemos gorras para caballero, tenemos las carteras para caballero también. Y tenemos peluches, arreglos para cualquier ocasión. Mira qué lindas todas estas botas que tienen, guau. Estas son unas tazas hechas a mano de barro. Qué talento. ¿Viene mucha gente aquí a Catacita? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama en tu local? ¿Cómo se llama en tu local? Latin Barbershop. Latin Barbershop. Oh, estás de México. ¿Cómo estás? Mira, gorritas. You can find jewelry here too. They're pretty as well. Bye.